Hola que tal, yo soy Pedro Gas y bienvenido a la guía de trucos avanzados de speedrun En esta ocasión vamos a ver el Bull o Banshee Out of Level Es el truco más difícil de Halo CE Y se puede hacer tanto con control como con tecla de mouse Unas secciones se facilitan más con un mando que con el otro Pero bueno, vamos a usar las herramientas de speedrunners que te mostré en el video El Halo Checkpoint Manager y el Safe Trainer Porque para mi, por ejemplo, para explicarte es mucho más fácil Para ti, para practicar va a ser mucho más fácil Y si estás en consola te vas a arrancar las greñas Porque créeme, se te va a complicar mucho más Si no tienes todas las herramientas para practicar Cuando yo aprendí no existían estas herramientas todavía Entonces créeme, va a costarte pero lo vas a lograr Así que vamos a empezar Tengo lo que es el Halo Checkpoint Manager Que te mostré la vez pasada Puedes usar ya sea el Super Slide, el Flink, el Loaded, el Banshee Todos estos son diferentes zonas Ya sabes, le das Load y después en el Safe Trainer Vas a usar el botón que tengas para Core Load Si estás en la versión de Microsoft Store Tienes que convertirlo a punto de control Para poderlo usar Y vamos a usar más adelante el Bull Practice Mode Que es con F8 Este es importante Yo te voy a decir cuándo lo esté usando Por ahora va a estar apagado Ya que está todo eso dicho Este, créeme, te va a ayudar bastante Como te digo, para practicar A la hora de hacer Speed Runs Obviamente no puedo usar esto Pero te va a ayudar para la confianza Tienes que tener mucha confianza A la hora de hacer este truco Porque muchas cosas las haces sin saber Si lo estás haciendo bien Así que vamos a empezar Este... Primero que nada, pues ya sabes dónde estamos Ubícate más o menos en qué parte del mapa estoy Vas a venir por este lado Y vas a querer matar a estos sujetos Entonces... Ahorita como yo lo estoy haciendo así Pues ya salieron del mapa Pero por lo general puedes meter la Banshee sin ningún problema Como lo hicimos en la guía de esta misión Simplemente metes la Banshee Te echas de reversa Sales Y venimos por acá Vamos a hacer exactamente lo mismo Ok Empezamos a brincar para evitar un punto de control Seguimos brincando Aquí en esta zona lanzamos una granada Activamos esto Y seguimos brincando Ahora de regreso Aquí mucho cuidado con tu vida Quieres tener la vida en azul Te recomiendo bastante tener la vida en azul Si tienes la vida en rojo o en amarillo Puede que te cueste trabajo Pero... Y ven por acá Eventualmente te van a dar el punto de control en esta zona Del que hablamos antes Sigue caminando Lanza la granada Toma este Banshee Pero ahora lo que vas a hacer es colocarlo en esta parte del mapa Justo en la esquina de la puerta Vas a colocar el Banshee De tal manera que el ala quede medio atorada en la puerta Ya que tienes eso Toma este otro Banshee Y aquí te van a dar este punto de control Si no te dan este punto de control No te alertes Es mejor que no te lo den aquí Pero si te lo dan Puedes practicar bastante esto Simplemente lo que vas a hacer ahora es Ver completamente hacia abajo De tal manera de que tu cámara se salga del mapa Tirar Hasta que el piquito de este triángulo Vaya a tocar esta línea que está aquí Entonces más o menos a esa altura Ya que está eso Vas a ver directamente hacia arriba Si lo haces bien La Banshee Pues va a salir volando Y te va a eyectar de esta manera El problema cual es Que no es tan fácil Para hacer con No es tan fácil hacer esto con teclos de mouse Muchos lo que hacen es ver más o menos A las líneas de esta pared Que están aquí Y simplemente ver hacia arriba Cada quien tiene su propio acomodamiento Lo que quieres hacer es aterrizar aquí Este Me voy a dar aquí Un core safe Y mientras vamos a practicar el punto de control Esto se hace muy fácil Si estás con control Porque lo único que haces es Como te digo Te colocas en la misma posición que te digo Con el triangulito tocando la línea Y simplemente Mira hacia arriba Y esto es mucho más fácil Porque siempre vas a salir volando Y lo único que tienes que preocuparte Es en aterrizar aquí Si te das cuenta No estoy aterrizando en este vidrio Tal cual aquí Sino estoy aterrizando un poco más a la izquierda Esto es como una plataforma bastante segura Y lo mejor de todo Es que no tienes que preocuparte Por aterrizar en este mismo vidrio Puedes aterrizar en el frente En el de este lado En el de acá O en los que están acá Pero siempre asegúrate de aterrizar en los vidrios Ok Ya que estamos en esto Lo que vas a hacer ahora Es este Voy a regresar a tecla de mouse Es brincar al vidrio de allá Ok Vas a brincar Siempre lo que quieres es llegar a ese vidrio Ya que estás aquí Lo que vas a hacer es agacharte Y si te das cuenta Dice cargando finalizado Y el mapa desaparece Cambia las gráficas nuevas Y como puedes ver No hay de qué preocuparse Estamos en el mismo lado Lo único que hicimos es que Al cargar esta zona Esto de acá dejó de existir Entonces Ten mucho cuidado con eso Ahora vamos a brincar de regreso Vengo acá Y aterrizo en el vidrio En estas gráficas No puedes ver muy bien los vidrios Pero si te das cuenta Solo ubícate Desde acá arriba Entonces Sigue esa línea Y debería de estar más o menos Por allá No te preocupes mucho Ahora brinca Y aterriza aquí Lo que quieres Es aterrizar Sin que diga otra vez Acá arriba Cargando finalizado Si te das cuenta Si yo me agacho Vuelve a decir cargando finalizado Y esto Pues está mal Lo que quieres es Vengo acá Desaparece el mapa Gráficas nuevas Vengo acá Vengo acá Y sigue sin hablar No me está diciendo nada Mientras no me vuelva a decir nada Voy bien Si te sale el texto Tienes que volver a hacer todo esto Ya que estás aquí Lo que vas a hacer es Brincar Dar un salto de fe Hacia allá Ok Aquí me voy a dar otro core save ¿Dónde está mi core save? Muchas gracias Vamos a brincar A mí lo que me gusta hacer Es apuntar más o menos A esa línea que está ahí Esa línea negra Simplemente Camino y brinco Y vas a caer aquí La puerta se va a abrir Ojo Sigue sin decir cargando finalizado Puede que tú hagas este brinco mal Y termines entrando aquí adentro Si te pasa esto Lo hiciste mal Lo que vas a hacer ahora Es simplemente Brinco Y quieres aterrizar Más o menos esa línea Ahí brinqué muy 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 antes Entonces Lo que yo recomiendo Es chocar con la puerta La puerta es sólida Y va a estar aquí La puerta se va a abrir Y ahora nosotros Vamos a entrar a la Banshee Que está ahí Entonces simplemente Brinca Y entra la Banshee Ok Vamos a repetir todo De hecho Básicamente lo que haces Es brincar acá Brincas acá Te agachas Obviamente ahorita ya no está Porque ya lo hice Pero sería replicar lo mismo Vengo por acá Y lo único Me apunto más o menos A la línea Camino brinco Y quieres caer Más o menos aquí Igual esto Tiene bastante espacio Te digo que cheques tu vida Porque cuando haces Este último brinco Se te bajan los escudos Así que quieres venir aquí Lo único que quieres Brincar hacia adelante Y agarrar la Banshee Ahora Un truco Que yo te recomiendo Si tú cambias A las gráficas Viejas No vas a ver nada Tal cual El mapa no existe Todo esto Es una construcción social Ok Es toda una Construcción social Te digo Todo no existe Solo lo puedes ver En las gráficas nuevas Así que Vamos a hacer un truco Para que Este cuarto Específicamente Pueda aparecer Entonces simplemente Vengo acá Por favor Quiero aterrizar ¿Dónde es? Muchas gracias Me voy a dar un Core Save aquí Core Save Listo Si te das cuenta No existe Lo que vas a hacer Es brincar A la Banshee Vas a cambiar Las gráficas Y voltear Hacia el pilar Que está allá Ok No sé si te das cuenta Hay un pilar ahí Bueno Vengo Aquí Cambio Y giro el pilar Y si te das cuenta Ahora este cuarto existe Es muy muy fácil Es muy fácil De hacer Simplemente Lo que haría sería Bueno ahorita Pues ya se Ya se quedó cargado Pero No es complicado Agarro Gráficas Y giro La parte trasera De la Banshee Va a hacer Que este cuarto exista Y esto te va a ayudar Un poco a salvar tiempo Ya que está esto así Simplemente cambia Las gráficas nuevas Y ahora Viene lo que es La parte de El cargado De texturas O mejor dicho La simulación De que estamos bien Haciendo el juego Como debe de ser Vas a venir por acá Y ahora En este punto Nada es sólido Como te digo En realidad Nada existe Ven por acá Y vas a ir Hacia esta zona A continuación Te voy a poner En la esquina Inferior izquierda Todas como Las cajas Invisibles O las zonas Invisibles Por las que Debes de entrar Son áreas Bastante grandes Lo que tienes Que estar ahí Es estar Dentro de ellas Aproximadamente Un segundo Para que el juego Te detecte No nada más Es pasar Tienes que estar Al menos Adentro de estas cajas Como un segundo Es técnicamente Un tick Se le llama Pero con un segundo Tienes que tenerlo en cuenta Para esto Es lo que vamos a usar El F8 Si te das cuenta Yo ahora oprimo F8 Y dice 0 de 28 triggers Tu siguiente trigger Es el 3 Si te das cuenta Es bastante sencillo Esto nos va a ayudar Para saber Cuando lo hicimos Esto es más que nada Para optimización Simplemente Quédate un segundo Entonces Venimos aquí Me echo de reversa Y listo Excelente Cuando escuchas A Cortana hablar Quiere decir Que lo hiciste bien Ahora ven por acá Sigue este pasillo Y aquí hay otro Listo Ya 2 de 28 Después el que sigue Está justo Antes de esta entrada Vamos a venir aquí Y vamos a contar Un segundo Entonces Me echate de reversa Me echate de reversa Y ahora 1 2 Correcto Ya estamos 3 de 28 Ven por acá La siguiente caja invisible Es aquí En este pasillo Entre estos dos pilares Vamos a estar aquí Y listo Ese fue el cuarto Ven por acá Manejar aquí Se te puede complicar Bastante Lo que yo te recomiendo Es echarte de reversa Poco a poco Como puedes ver El de este cuarto Es bastante amplio No puedes Perderlo tan fácil Sigue por este camino De aquí te vas a girar Aquí Después izquierda Derecha Y justo en el pasillo Aquí en esta esquina Está el otro Entra acá Y estamos en los puentes Aquí hay uno Justo entre estos dos pilares A mí me gusta Echarme de reversa Un poco así Después contamos Uno Dos Como estructuras En forma de T de cabeza Aquí está el otro Y después Vamos a ir Hacia el último rayo láser Último rayo láser Aquí me echo de reversa Y como puedes ver Se activa el siguiente Seguimos por aquí En esta puerta El otro pilar está aquí Digo el otro activador Está justo aquí Antes de esta caja Entonces venimos Se activa Seguimos por acá Atraviesa paredes Aquí no tengas miedo Traviesa toda esta sección Y aquí está el otro Justo antes de llegar A este pasillo Como puedes ver Cambio de número Seguimos aquí Gira rápido a la izquierda Todo esto Por cierto No quieres alejarte De toda esta zona Me voy a dar un core save Porque si tú te alejas Del mapa Esto va a desaparecer Y puedes entrar en problemas Entonces Quédate lo más pegado Que puedas al mapa Aquí Ah sí Esto es un bug Un bug de audio No te preocupes Llevamos 11 de 28 No se te olvide Ven por acá El siguiente Está justo aquí Llegamos 12 de 28 Está saliendo esta puerta Antes de llegar a esto El siguiente Está Es como Un espejo Igual Llegas Justo antes de este pasillo Te vas a quedar aquí Se activa Ven por acá Gira a la izquierda Gira a la derecha Y aquí en esta esquina Está el otro Si te das cuenta Cuando nosotros entramos A la zona A la que es Van a salir varios signos De admiración Cuando desaparezcan Quiere decir que ya lo hicimos Entonces ven por acá El otro igual Justo entre estas dos cosas Como puedes ver Entre estos dos Como pilarcitos Activamos esto Ahora contamos 1 2 3 Y en el tercero Vamos a atravesarlo Y vamos a quedarnos aquí Ya que está eso Seguimos En el primer puente Solo hubo 3 En el segundo 2 Pon mucha atención en esto El otro aquí Justo aquí Y por último Vamos a venir aquí Vente del lado izquierdo Si a la hora de estar Tú aquí Ocurre esa explosión Quiere decir Que hiciste todo correcto Si no Ocurre la explosión Fallaste uno ¿Cuál? Nadie lo sabe Tienes que regresarte Hasta el principio Y hacerlo todo ¿Ok? Entonces Ten mucho cuidado Con eso Si ves la explosión Vas bien Ahora Me voy a dar ahorita Un course save Porque te voy a enseñar Varias cosas Vas a volar Hacia ese pilar Que está allá Ese pilar de allá Pon mucha atención Estamos aquí Te vas a dejar Caer tantito Y vas a volar Hacia ese pilar No el que está aquí Sino el que está acá Si te alejas mucho Ya sabes Te vas a perder Y no vas a saber A dónde ir Así que ten mucho cuidado Simplemente Venimos por acá La explosión ocurrió ahí Caigo Busco el elevador Y vuelo hacia él El siguiente Está justo Aquí arriba Si te das cuenta Es algo grande Así que no No hay mucha dificultad Para fallarlo Y pon mucha atención Vas a caer Y vas a buscar El mapa No te vayas a salir De aquí Porque Puedes perderlo Esto es más práctica Que otra cosa Por ejemplo Aquí yo ya me estaba perdiendo Pero medio me encontré Ten mucho cuidado Con eso Entonces simplemente Cae por el elevador Así Y puedes ubicar Más o menos la puerta Ya que estás en la puerta También puedes venir por acá También es Por si se te complica Y el siguiente está aquí De hecho este creo que ya lo había activado Hace rato Sin querer Pero está aquí Bastante sencillo Échate de reversa Para que quedes flotando Sin ningún problema Ve por acá Atraviesa esto Y el siguiente invisible Está justo En la flecha azul Arriba de esta flecha azul Échate de reversa Y ahora Para saber que vas bien Salta aquí Vale Vamos a ocuparnos Del siguiente generador Si cuando tú sales Te dice Destruye el generador 2 Y Cortana habla Vas excelente Esto es para saber Que lo estás haciendo bien Este de aquí No es importante Solo es para saber Que sigues haciéndolo bien Ven por acá Lo que vas a hacer Es volar por aquí Hacia lo que es Allá abajo Lo que Hacemos nosotros Es tomar una ruta Más directa Tú puedes simplemente Salir por el mapa Si crees que te puedes perder O atravesar las paredes De esta manera Simplemente es Ah tengo que ir para allá Y vuelas directo Es un poco más rápido Haces una línea recta Solo no te preocupes Si el mapa desaparece Eventualmente Si te sigues moviendo Va a aparecer Justo antes de Estar en esa entrada Es aquí donde vamos a entrar En la siguiente caja Ahora aquí Podrías igual Tomar esta ruta Para llegar allá O la ruta más directa Que es simplemente Atravesar la pared así Y llegamos acá Este No lo puedes No puedes fallar Este Es inmenso Entonces simplemente Entra Asegúrate de que Estás dentro de esto Unos cuantos segundos Y boom Entramos Sigue volando Sigue volando Poco a poco Poco a poco Y ahora Vamos a activar Los últimos de aquí Vas a venir por acá Activa aquí Si te das cuenta Justo en esta pared Está el otro Sigue volando derecho Y ahora Vas a chocar Con esto así De reversa Y va a explotar Ahora simplemente Toca salir Vuela por acá Vamos a salir El siguiente Está justo En donde están Estas flechas rojas Aquí Si ves que se activan Estas barras negras De modo cine Ya la armaste Ya hiciste Todo lo que es La activación De puntos de carga ¿Cuál es? Que es lo malo Que no nos han dado Un solo checkpoint Ahora activa Las gráficas viejas Y lo que vas a hacer Es ver El cuarto Que mostramos Si te acuerdas Que te enseñé El truco Para poder ver El cuarto Entonces ahora Simplemente Eso que está Ahí al fondo Esa mancha Es el cuarto Con gráficas viejas No se ve un carajo Con las gráficas nuevas Es muy fácil Que te pierdas Entonces Si haces bien El cargado Simplemente vuela Cortana Nada más No se calla Caramba Este El cuarto Está aquí Vuela De tal manera Que el cuarto Quede de tu lado Izquierdo De tu lado Izquierdo No quieres volar Hacia el cuarto Porque te puedes atorar Carajo Cortana Cállate Vamos a volar De este lado Vamos a volar De este lado Y justo cuando Estemos llegando aquí Cambia las gráficas viejas Esto es para que Te puedas ubicar Lo que vas a hacer Ahora es Lo más complicado De este truco Ok Si creías que activar Cosas sin ver Era complicado No tienes ni idea Ven por acá Me voy a dar un Core Save Para explicarte Ciertas cosas Vas a colocar Tu Banshee Aquí en esta zona Si te das cuenta De hecho Si Si te das cuenta La Banshee Quieres Colocarla En ese vidrio Que está ahí Pero de reversa Más o menos Más o menos Más o menos así O sea Quieres que la Banshee Quede Sobre el vidrio No quieres que se atore De esta manera Porque si se atora Vas mal Entonces ten mucho cuidado Con eso Te recomiendo practicar esto Antes de empezar A practicar Las cajas invisibles Entonces simplemente Échate de reversa De esta manera Poco a poco Y ya que estás Medio atorado Pon mucha atención A las rayitas rosas Quieres que los hombros De la Banshee Estén chocando Con estas líneas Entonces simplemente Empieza Como a jugar Así echándote de reversa Lo que vas a hacer Es salirte de la Banshee Y echarte de reversa Inmediatamente Después vas a oprimir Hacia adelante Y te vas a meter De la Banshee Entonces me salgo Me echo de reversa Camino hacia adelante Y me meto ¿Qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? Si te das cuenta Aquí dice Loading done Acabamos de cargar Esta parte del mapa A la hora de nosotros Hacer este cargado Todo este mapa Que está aquí Ya existe Todo esto ya existe Si te das cuenta Ya existe Entonces Eso es lo que estamos haciendo Hasta te puedes dar cuenta Cómo Cómo es que se escucha El mapa de nuevo Ten mucho cuidado Es muy fácil Perderte A la hora de hacer esto Entonces simplemente Ven por acá Échate de reversa Ups Poco a poco Es algo preciso No quieres No quieres Quedar muy muy mal Entonces Ya sabes Acómodate más o menos En el centro De ese como Pilar de ese vidrio Que los hombros Estén Tocando la línea De tal manera Me salgo Reversa Camino y entro Y loading done Ya que hicimos eso Sigue volando por acá No te despegues mucho No te despegues mucho Del Caramba Ya me perdí Lo que quieres hacer Es no despegarte mucho De la pared No te pegues tanto Como para Atorarte En ella Simplemente no te despegues Para que puedas Seguir viendo Porque esto que acabamos De hacer O esto que estamos haciendo Lo vamos a hacer Otra vez más adelante Simplemente me vengo De reversa Así Me salgo Reversa Camino Y entro Vengo por acá Si te das cuenta No me salgo Y voy a hacer Exactamente lo mismo Pero ahora Aquí En este vidrio Que está acá Entonces Una vez que dominas uno El otro es exactamente igual Vengo caminando Me echo de reversa Viendo hacia abajo Los hombros Ya estoy chocando Estoy sacando chispas Sacar chispas Quiere decir que vamos bien Los hombros están en su lugar Me salgo Me echo de reversa Camino hacia adelante Y entro Y boom Ya que estamos aquí Acabamos el truco Esto es prácticamente Todo lo que debes de preocuparte Ahora ven por acá Ubica más o menos Este como Pilar gigante No sé lo que sea Y muévete Por el lado izquierdo Vas a ir por el lado izquierdo Si te das cuenta No hubo ningún problema Donde nosotros Hicimos esto Fue aquí Llegamos por acá Y simplemente A la hora de hacer esto Vamos a bajarnos Y vamos a movernos Hacia la izquierda Entonces ven por acá Me salgo Me echo de reversa Camino Entro Y vuelo hacia la izquierda Si te das cuenta Aquí está el pilar Métete por la izquierda De esa cosa Quieres ir por su lado izquierdo Y vas a ver Cómo se carga Esto que está aquí Este triangulito Ahí vamos a entrar al mapa Vuela Métete Ya que estamos aquí Salimos Y esto te da un punto de control Si te das cuenta Ahora Oh rayos Mi punto de control Ah me lo dieron Cuando estaba acá afuera Perdón Pero sí O sea El único punto de control Que te van a dar Es una vez que Una vez que estás De nuevo en el mapa Entonces ten mucho cuidado No quieres que pase eso Entonces Casi me pierdo Como te digo Es bastante Sencillo Una vez que le agarras la onda Solo es cuestión de practicar Lo que yo te recomiendo Es que empieces a practicar esto En cuanto tengas la Banshee Como puedes ver No es complicado Nada más es Volver a caminar y entrar Simplemente vengo por acá Ubico la puerta Que está ahí Y le choco Cargado Hecho Y como puedes ver Hacemos lo mismo Oh rayos El chiste De aquí Es que Oh Maldición Es que Te bajas Y abres la puerta Nada más que La estoy arruinando No te preocupes De que te vaya a atropellar La Banshee Como te digo A mí me dio el punto de control Ahí porque Ya me había salido Pero no te preocupes Ven por acá Entra justo por ahí Te van a dar un punto de control Justo aquí Lo que vas a hacer Es bajarte Subir de nuevo Y ahora simplemente Sigues con la misión Como debería de hacerse Normalmente Con esto Te brincas Completamente El segundo generador Como te digo Es bastante Bastante Tardado Hay que agarrar la onda Pero una vez Que lo haces Te tardas unos Cinco Cuatro minutos En hacer todo esto Con mucha atención En esto De hecho Ya voy a quitar El El practice mode Por favor Te puedes quitar Para que pase Si oprimimos esto Y después esto Después esto Ok Si Así es como se quita Todavía tiene un bug Se lo voy a Se lo voy a mandar A Bond Que Este bug Pero si te das cuenta Ahora simplemente Estamos en esta sección Donde están todos los Banshees Y ahora lo único Que hay que hacer Es volar hacia Los Flood con Rocket Que están allá Entonces Eso es todo este truco Espero Puedas replicarlo Como te digo Es bastante complicado Descargar las herramientas Para practicar Te dejo el link En la descripción Y nos veremos después Pues